Estén en pie los montes... Vamos a explicar acerca de su monólogo que está presentando, nos va a decir cuándo, a qué hora, dónde, y se llama El atascadero. Este, bueno, título de atascadero es el pecado capital, la gula, atascadero de todo, en todo sentido. ¿De qué nos atascamos? De qué nos atascamos. Este es un monólogo muy divertido, es una farsa cómica del maestro Tomás Urtuzástegui, que es uno de los escritores más prolíferos que tenemos en nuestro país. Él ha escrito tantas obras y ha sido tan representado que, bueno, yo creo que el maestro ya perdió la cuenta. Hoy en día es miembro vitalicio de la SOGEM, durante muchos años fue secretario y siempre ha estado como muy activo. Tiene como dato muy interesante que él es médico y hasta los, pasados los cuarenta y tantos años, el maestro decidió escribir porque tuvo facilidad, habilidad, talento y de ahí no ha parado. Pero es extra sexy. Totalmente, porque... Tardío, pero... Sí, yo creo que de estar encontrando, buscando en los seres humanos cuando los... Con esa paciencia. Habría, yo creo que dijo, no, ya les encontré la esencia, ahora voy a escribir sobre eso. Una invitación, ¿por qué no nos compartes un cachito del moral? Sí. Arráncate donde quieras, es más, para dejarnos todavía con ese sentido de qué está diciendo y para qué. Te dejamos un minutito y te arrancas. Muy bien. ¿Listos? Listos. Con Monsukyu. Yo no sé, de verdad, quién habrá inventado los segundos pisos. ¿No se les ocurrió en el cacumen que un día iba a haber más gente, ergo, más autos? No, es que seguro fueron puros hombres. Es que si a mí, si a mí me dieran la oportunidad de mejorar el tránsito, esto sería otra cosa, ¿eh? Para empezar, mandaba a incinerar todos los autos viejos, igual que deberá hacerse con todos los ancianos del país, que no son más que una carga. Ay, perdóname, Diosito. Ay, pero es que es la verdad. Yo no sé cómo se te ocurrió dejarme así a mi suegro, en lugar de llevártelo. Eso no se hace. Yo por algo me salgo tanto a la calle. Es que yo tan... tan pudorosa. Tener que cambiarlo de todo a todo. ¡Ay! Si ni a mis hijos los limpié. A ellos les puse una nana. ¿Por qué tengo que limpiar al viejo? Mi marido dice que nos necesita. Ay, sí, cómo no. Viejito asqueroso. ¡Un púdico! Yo creo que solo se hace pipí. Para que yo lo esté limpiando de ahí. Ay, sí. No se deja por nadie más. Le hemos puesto cuatro en mi terreno. ¡Cuatro! Y a las cuatro las ha corrido. Si no se la agarro a mi marido, ¿por qué de estarse la agarrando a él? ¡Guau! Bueno, vaya. Y aquí en este cachito de monólogo, estamos observando y escuchando dos tipos de atasques, ¿no? Muy diferentes. Este viejito, ¿no? Tan mañoso, atascadísimo. Y bueno, el otro atasque también está... Es que les voy a contar, esto es un juego de palabras muy interesante. Es una crítica también al sistema, ¿no? Es que el teatro es un conducto, es un medio. Es una crítica. Es una posibilidad. Es una crítica social. El problema es que de pronto creemos que toda crítica social tiene que ser desde el desgarre, desde lo doloroso, desde lo intenso, desde el ataque, desde lo belicoso. Y no, también lo podemos hacer desde la risa, desde la burla, desde la ironía, desde el relajar para soltar y entonces entender y reflexionar. Y no tiene que ser todo que duela, que arda, que punce, que pique. Porque también puede ser a través de la risa. Y eso se nos ha olvidado. Y esta es justamente una crítica social de un país que ahorita, y hace treinta y tantos años que el maestro escribió este monólogo, 1983, la situación es la misma. ¿Por qué? Porque tenemos una identidad, porque tenemos una historia, porque tenemos un devenir muy específico. Porque tenemos a los tecnócratas todavía. Porque está la gente que no ha cambiado y que cambia, pero no cambia, porque al final... Cambia de color, pero no de familia. De noche todos los gatos son pardos, dicen por ahí, y aquí parece que vivimos de noche porque todos los gatos son pardos. Entonces este justamente es un monólogo que permite la crítica y que hace una crítica particular a una figura que es el de esta nueva conocida Lady, ¿no? Lady Profeco, Lady Diputada, ayer salió la Lady Cucaracha, que en un restaurante... Lady Polanco. Lady Polanco, que fue como de las masonadas. Ayer una mujer... Usted a mí no me lleva, ¿no? Porque yo soy la esposa de la hija del hermano del papá. Y esas mujeres, con este abuso del poder, de sus influencias, hacen un mal uso del poder y de las influencias. Entonces ayer, por ejemplo, que esta mujer sale en las redes sociales exigiendo 100 dólares, porque en su platillo había una cucaracha y los exigen dólares porque su marido es extranjero, dices... ¡Se deschavetó! Lady Cucaracha. Pues entonces ayer, eso fue ayer, pero entonces nosotros, tomando el monólogo del maestro Tuzástegui, que habla de este tipo de mujeres, que bien puede ser la esposa de un diputado, de un senador, de un diplomático, la recontextualizamos con la mano del director, que es Mauricio Somuano, y él, también como escritor que es, decide darle una... pues una chaineadita, ¿no? La tunea... Una reizadita, sí. Y la vuelve una lady. Quizá podríamos llamarla la lady periférico. Seguramente, sí, alguno de los chavos que se queda atascado en el periférico y ve a esta mujer que va criticando... Cosas raras ya en México, sí. Todo el tiempo, todo lo grabados, nos grabamos, y entonces ve a esta mujer, camino a una primera comunión donde ella será la madrina, muy producida, muy arreglada, muy... muy ella, ¿no? Y entonces descubre que se quedó sin celular. ¿Sabe lo que es para ella? O sea, imagínate esta mujer que depende de las redes sociales. Es un trauma. Ya es el peor castigo que se le puede dar a un ser humano como ella hoy en día. Entonces va en este atascadero, en este tráfico, en este día al día. Por eso decía, es un juego de palabras. Pero que termina en este aquel público... Los invito mucho porque de verdad, las funciones son 9 y 23 de septiembre en el Teatro Bar, el Bataclan, que está, lo voy a leer en Pocatépetl, número 25, esquina de Amsterdam. Esto es en la Condesa. Y es miércoles, es ombligo de semana, y es cuando uno necesita tomarse una chela y tomar un respiro. Así. Y decir... Y unas buenas carcajadas con reflexión, pero divertido. Y además que vas a decir, es que así es mi amiga fulanita, así fue mi mamá, así me tocó la señora en el restaurante. Y también aceptar la parte que cada una tiene. Y así lo he hecho yo, claro. Su lady que todos llevamos dentro. Y el gentleman también, sí. Pero eso no es de género, lo que pasa es que nosotras somos más escandalosas, eso sí es una realidad. Pero ahí están los hombres, están los cañaditos, el mister de Polanco, el gentleman de no sé de dónde y así. Bueno, pues esta mujer que va camino a esta primera comunión, empieza a tener reflexiones que podrían parecer absurdas. Estamos viendo fotos, ¿verdad, Karin? Para que nos comentes lo que está apareciendo en pantalla. Pues esta es parte de ella en este trayecto que va en el periférico, y entonces va... Ese es el maestro Tomás Urtuzas, que es hermoso que el otro... Dijo, yo me subo al coche, mi personaje se llama Elena, y bueno, es un coche. Yo sí me voy a ir. Sí, dice, vámonos, vámonos. Y ese coche está padrísimo porque es como el sueño de toda mujer ñoña y cursi. Son unos asientos de piel rosas, rosas, bonitos, bonitos. Y un claxon tan bonito que suena y despierta al más dormido. Y bueno, ese es el trayecto, ese es el equipo de trabajo. Está nuestro director, Mauricio Somoano, Víctor Parra, que es uno de los productores de Teatro de la Bodega. Y bueno, nuestra madrina en aquella temporada, madrina padrino, eso, es la maniobis. Y bueno, ahí estuvimos, esa es una función muy bonita que presentamos en casa. Es la primera vez que presentan el... Esta es nuestra segunda temporada. Ah, la segunda. La segunda, nos fue muy bien, quisimos extender temporada en aquel momento, pero el teatro ya tenía compromisos, entonces nos dijo, queremos que se queden en el último, ya no podemos, porque ya tenemos al otro grupo encima. Y bueno, tuvimos la invitación por parte del Bataclan y dijimos, vámonos. Vamos a una pequeña pausa y vamos a platicar, tenemos otros minutitos contigo antes de cerrar esta emisión. Yo le quiero contar del Círculo de Mujeres Sol Insigua, que convoca acá al Emesico. Es pasado mañana jueves, en punto de las 7 de la noche, en Tajín número 7. Pero para no irnos con el tiempo, vamos a una pausa y regresamos. Esto es... Conciencia Planetaria. Regresamos. Regresamos. ¡Gracias!